Y quisiéramos ir tan rápido como van los vehículos que se accidentan. Si bien hay huecos de alta peligrosidad, casi en todas las fatalidades hay un componente de alta velocidad, sobre todo de las motos. No estoy evadiendo la responsabilidad, porque lo estamos haciendo, pero si las motos fueran a la velocidad autorizada, tendríamos accidentes, pero no tendríamos muertos. Pero sí estamos trabajando en esas vías. Hola a todos los seguidores de QuienYQué.com, mi nombre es Jesmaikin Ortiz y hoy tenemos como invitado a Álvaro Sandoval, el director de la Unidad de Mantenimiento Vial. Me gustaría saber cuáles son esos avances que presenta la Unidad de Mantenimiento Vial en Bogotá, qué es lo que ha hecho alrededor de este año. Nosotros tenemos metas plan distrital de desarrollo y unas metas que hemos adquirido en el camino. El indicador de huecos, por ejemplo, que es un indicador que viene utilizando el distrito desde el 2016, nos mueve en ese sentido. En este momento hemos intervenido ya 215.000 huecos patrón. Cuando digo huecos patrón es porque hemos tomado el modelo de hueco de un metro por un metro. Y hago una aclaración porque si hay un hueco que tiene dos por dos, ese hueco lo sumamos como cuatro. Cuatro metros cuadrados de hueco, por decirlo así. De hecho, en otras palabras, este año hemos intervenido ya 215.000 metros cuadrados de lo que nosotros llamamos huecos. Hay otros indicadores que son los que vienen ya en plan de desarrollo. Para este año tenemos meta final 307 kilómetros carril. Ya estamos sobre los 250.000 y con respecto a los otros indicadores, intervención de kilómetros arteriales, de los 20 que nos comprometimos, llevamos 16 kilómetros. En ciclorrutas ya estamos sobre los 13 kilómetros intervenidos. En realidad llevamos 3.15 kilómetros, centrados básicamente en el área rural de Ciudad Bolívar, arriba en la vereda de Pasquilla. Espacio público que, como te decía, lo estrenamos este año. Ya hemos hecho, ese indicador ha estado en metros cuadrados, ya estamos sobre los 17.000 metros cuadrados. En este momento estamos terminando intervenciones en la carrera séptima y con Espacio Público tenemos en este momento dos unidades. Una unidad independiente que está al servicio de la Secretaría Distrital de Movilidad para apoyarla en actividades que tienen que ver con urbanismo táctico, actividades en barrios, comunidades, y la otra es la que nos apoya, porque cuando hacemos una vía, hacemos el andén también. Entonces, el espacio público, esos 17.000 están representados en esas intervenciones. La ciudad está dividida en segmentos, que son como cuadras. De esos segmentos hemos intervenido ya en lo que va a esta Administración 2147, y por un indicador que tenemos de beneficiadas, el modelo nos indica que hemos beneficiado más o menos a la mitad de los bogotanos, 4.900.000. O sea, que se ha hecho harto en el transcurso de este año y pues anteriormente. Hay unas personas que son directamente afectadas por problemas de los huecos, y me gustaría saberte qué se tiene que decir frente a las exigencias del gremio motero por el estado de la vida, que a diario pues se nota que ha cobrado vías en Bogotá. Bueno, una aclaración, la mayoría de los accidentes que se presentan, se presentan sobre vías arteriales y truncales, que son responsabilidad del IDU, y siguen siendo responsabilidad del IDU. No obstante que nosotros suscribimos un convenio con ellos para apoyarlos en algunas vías. En este momento estamos en la Boyacá, en la Goberto Mejía, y en la calle, en la 63, esas vías son responsabilidad del IDU. Y el IDU tiene sus propios contratos de mantenimiento, contratos que están en ejecución prácticamente todos, pero igual los estamos apoyando. Tenemos un plan para hacer intervenciones en estas vías, y quisiéramos ir tan rápido como van los vehículos que se accidentan. O sea, si bien hay huecos de alta peligrosidad, casi en todas las fatalidades hay un componente de alta velocidad, sobre todo de las motos. O sea, no estoy evadiendo la responsabilidad, porque lo estamos haciendo, pero si las motos fueran a la velocidad autorizada, tendríamos accidentes, pero no tendríamos muertos. Pero sí estamos trabajando en esas vías. La circunvalar también la estamos trabajando, es eso. Estamos trabajando en el tema de huecos, además del grueso nuestro, que es intervenciones en barrios. O sea, es decir, se están interviniendo, pero pues como es tan extenso y aquí es trabajo con el IDU, entonces se está manejando. Sí, pero a raíz de que nos pusimos de moda por los huecos, nosotros veníamos trabajando desde el principio del año la posibilidad de crear unas unidades móviles de parcheo. Porque cuando yo hago intervenciones grandes, tengo que llevar mucha maquinaria, compactadores, cortadoras, la finisher, la fresadora, los equipos de señalización, etcétera, etcétera. Con ese equipo que te menciono, nosotros hacemos el día a día, digamos. Lo que planeamos, como va a ser un diagnóstico y una priorización, ese equipo tan complejo y tan pesado es el que hace las reparaciones grandes, tanto en barrios como en vías intermedias. Estas unidades móviles de parcheo, ya teníamos una funcionando, es un vehículo aparte, es un vehículo doble cabina, que soporta el mismo al equipo que va a hacer intervención, que lleva la señalización, la maquinaria, que es una maquinaria pequeña, es una cortadora pequeña y son dos compactadoras pequeñas. Y en este caso estamos utilizando no el asfalto en caliente con el que hacemos las vías normalmente, sino asfalto en frío, producido también en nuestras plantas. Valga la aclaración, el asfalto en frío es con el que las personas responsables de los aeropuertos hacen las reparaciones en las pistas. No dura lo mismo que dura el otro, pero como lo que estamos haciendo aquí no es dejando la vía lista de por vida, lo que estamos aquí es salvando vidas. Ese modelo de asfalto en frío nos está funcionando y yo aspiro a tener en unos 15 días, 10 días, no una unidad, sino dos unidades de estas trabajando en dos turnos, trabajando de corrido 24 horas. Sí, a mí me gustaría saber si la unidad de mantenimiento vial cuenta con los recursos necesarios para desarrollar sus actividades, si tiene las herramientas, si tiene todo para estar trabajando a full. No, no. Hay unos estudios, incluso uno que hicimos nosotros, que dice que para poder poner la malla vial del distrito cero kilómetros se necesitan más o menos 5 billones de pesos. La unidad en plata blanca pone más o menos, recibe más o menos 100 mil millones cada año y con esos 100 mil millones hacemos entre 300 y 400 kilómetros de carril. Pero sí nos hace falta dinero. Si tuviéramos más dinero, no mucho más dinero, porque no tendríamos la capacidad logística, pero si tuviéramos el doble de lo que recibimos, podríamos convertir ese doble como en tres veces las intervenciones que hiciéramos. Pero sí nos faltan recursos. De hecho, por eso sustituimos el contrato con el IDO. Es un contrato, un convenio por 18 mil millones y uno que suscribimos con Kennedy por 5 mil millones. Sí nos hace falta más recursos. Entonces, digamos que ahí todavía hay que trabajar en esa parte. Me gustaría saber cuáles son las proyecciones para subsanar todos los problemas de mantenimiento vial al finalizar el 2021. ¿Cuál es la proyección de aquí a que se acabe este año? No, este año vamos a llegar con la meta emisional, que era los 300 kilómetros de carril. Pero si recuerdas, el consejo le entregó a la administración unos recursos para rescate social. De esos recursos a la unidad le fueron asignados 60 mil millones. 15 mil que recibimos este año y ya están en ejecución y 44 mil que están para el año entrado. Estamos corriendo con esos 15 mil recursos, 15 mil millones. Ya hemos hecho las priorizaciones respectivas. Estamos asignando unos porcentajes altos de esos 15 mil millones a dos localidades, a Usme y a Suba. En Usme tenemos más de 100 segmentos listos para intervenir. Ya hemos intervenido 19. Y allá estamos utilizando una modalidad que es bien interesante, en mi opinión. Y es que estamos utilizando lo que los ingenieros llaman material bituminoso reciclado, que es el asfalto viejo que retiramos de nuestras intervenciones, que lo llevamos a nuestra planta, le colocamos una emulsión que es como un pegante y lo volvemos a extender. Con ese material bituminoso reciclado fue que hicimos los 19 segmentos que ya te menciono y el cambio es radical. O sea, hay localidades, y te lo cuento por Usme, que en su borde con la ruralidad hay callecitas en tierra que nunca se van a conectar nada con nada. Dentro de ese modelo de rescate social metimos a esas callecitas y las estamos haciendo. Y las estaremos terminando efectivamente antes de terminar este año. Pero esos 15 mil millones que se nos fueron asignados están trabajados casi todos en vías localizadas en borde. En el borde occidental muchas y en el borde sur también. Bueno, eso es importante para que la gente como conozca cuál es el trabajo que se está haciendo y qué se va a lograr para finalizar el 2021. Desde su expertis, ¿cuál es el panorama del estado de las vías en Bogotá? ¿Cómo ve ese comportamiento de las vías en Bogotá? ¿Qué tan difícil es poder estar al tanto de cubrir toda la zona? No, es un problema bien complejo. En el último informe del IDU, el estado de la mayoría del distrito está en un 50% bueno, como en un 40% regular y en un 11% malo. En general, toda la mayoría del distrito. Digamos que la que viene siendo la vieja negra es la mía, la mía vial local, que ya no está en el 50%, sino en el 43%, la otra está como en el 30 y pico, y la mala está como en el 21%. A eso le estamos trabajando porque esas callecitas que acabo de mencionar son las que hacen que la ecuación se descuadre. Toda la malla vial arterial y truncal está construida. La intermedia también está construida. En el esquema de monitoreo del IDU, la malla vial local incluye la construida y la por construir. Por eso también es que nuestro programa de mejoramiento de calles con MBR en vías de borde es tan importante, porque creemos que nos permitirá subir el porcentaje, pero no es el mejor. También es cierto que la ciudad ha aumentado mucho en el estado de la malla vial del año 2013 a hoy lo que era un 25%, bueno, hoy está en el 50%, y lo que era un 50% malo hoy está en un 25%. Digamos que con el apoyo de la unidad logramos revertir las cifras, pero aún nos falta mucho. Pues nos faltan 5 millones de pesos. Bueno, por último me gustaría que le dieras unas palabras a los ciudadanos que ayer viven problemas en cuanto al estado de las vías, como el transporte, al igual que los conductores. Unas palabras como para que se sientan tranquilos de que eso se está solucionando. Y lo vivo yo cuando voy a hacer recorridos. Por cualquier calle que yo transite, encuentro un hueco. Y yo le digo a mi conductor no estamos haciendo nada, esto está mal. Y creo que eso es lo que piensan los ciudadanos. Pero por otro lado también digo, bueno, pero estoy recorriendo calles que están buenas. Y estoy recorriendo muchas calles que fueron intervenidas hace poco. Nosotros tenemos en calle, la unidad de mantenimiento vial, tiene en calle entre los trabajos de día y de noche más de 600 personas. Tenemos más de 45 frentes al tiempo, no, 30 de día y 15 de noche. Nosotros colocamos cada día más o menos 300 metros cúbicos de mezcla asfáltica. O sea, venimos trabajando, hemos mejorado mucho, sé que nos falta mucho, pero venimos trabajando porque la meta nuestra es mejorar mucho la movilidad y disminuir la accidentalidad. Pedirles disculpas porque no podamos ir más rápido, pero decirles que hay una unidad comprometida con la ciudad y sus trabajadores así lo sienten para mejorar la mayoría del distrito. Es decir, se está haciendo la gestión, pero el problema es muy grande. Don Álvaro, eso sería todo. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por responder las preguntas. Gracias. Gracias.